y el guardado en la canción y los créditos de la canción de compositor un inválido lo siento voy siendo inclusivo un inválido de la lice y verdad un inválido voy siendo inclusivo y bueno es muy digo eso no te lo crees ni tú digo y 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 ¿Es más fácil de lo que pensé? Ah, bien A ver, jugaré la canción secreta No